¿Tienes un móvil Xiaomi y necesitas guardar una conversación de WhatsApp completa pero no sabes cómo hacerlo? No te preocupes que a lo largo de este videotutorial te voy a enseñar cómo hacer capturas de pantallas verticales completas en un Xiaomi. De esta manera podrás realizar capturas completas de una página web, una conversación, ajustes del teléfono u otras plataformas o servicios. Pero exactamente ¿qué son las capturas con deslizamiento en Xiaomi y para qué sirven? Pues básicamente es una forma de realizar capturas completas verticales. De esta manera pues podremos ir deslizando la pantalla y automáticamente se irá realizando una captura de pantalla en formato vertical en vez de ir haciendo capturas de pantalla por fragmentos de pantalla. Simplemente se irá haciendo una captura completa en formato vertical, lo cual es ideal para guardar conversaciones completas de WhatsApp o por ejemplo lo que es una pantalla de una página web, lo que sería un artículo si lo queremos guardar entero o la pantalla de inicio de nuestra web favorita, lo podemos guardar en este formato. Bien, ya sabemos que son las capturas con deslizamiento en un Xiaomi, pero ahora te voy a enseñar cómo se hace. Pues mira, para hacerlo tan solo tendremos que acudir a algún apartado del teléfono en el que se permita hacer scroll, es decir, que nos permita deslizar por la pantalla, ¿vale? Y ahora te voy a enseñar dos maneras de realizar las capturas. La primera y es la más conocida es pulsando el botón de volumen hacia abajo y el botón de encendido. Si pulsamos botón de volumen hacia abajo y el botón de encendido, pues vamos a ver lo siguiente. Aquí justo arriba a la derecha nos va a aparecer una miniatura y abajo de la miniatura nos va a aparecer desplazamiento o enviar, tal. Y como vais a ver ahora mismo en la pantalla. ¿Veis? Desplazar y enviar. Pues simplemente si queremos realizar una captura de pantalla con deslizamiento, pues tendremos que darle a desplazar, tal. Y como vais a ver a continuación, fijarse. Pulso botón de volumen hacia abajo y encendido y le doy a desplazar. Y automáticamente, sin yo tocar nada, la pantalla se irá deslizando e irá haciendo una captura de pantalla, tal y como estáis viendo a continuación. Hasta llegar hasta abajo. Aunque siempre podemos interrumpirla si le pulsamos en listo. Pues bien, aquí sería lo que es nuestra captura y podemos, no sé, hacer algunas cosas, como por ejemplo, hacerla más chica, porque ahora mismo ocupa toda la extensión de los ajustes del teléfono, pero podremos hacerla más pequeña. También podremos, por ejemplo, añadir si queremos escribir algo, también podemos escribirle texto, deshacer los cambios. También podremos darle aquí a enviar y la podemos enviar por eso, por Instagram, Facebook, WhatsApp, etc. Y cuando esté todo a nuestro agrado, le daremos aquí, justo arriba a la derecha, para guardar la captura con deslizamiento en nuestro chamis. Acudiremos a galería y aquí nos aparecerá, ¿vale? Así de fácil y sencillo, pues podremos tener este tipo de capturas. Pudiendo capturar, pues ya os digo, desde un artículo de una página web hasta los ajustes de teléfono o una conversación completa de WhatsApp. Pues bien, este sería el primer método. Después hay otro método que es mucho más sencillo, que os lo voy a indicar a continuación. Y es tan fácil como hacer una captura pulsando un botón. Para ello vamos a coger, bajamos el panel de notificaciones hasta abajo y aquí pone captura de pantalla. Pulsamos a captura de pantalla y cuando aparezca le damos a desplazar y nuevamente, automáticamente, empezará a crear la captura de pantalla. En el momento que queramos, podemos darle a listo y cancelarla para que termine y empiece a procesarse justo por donde hemos cortado. Nuevamente, le daremos aquí arriba a la derecha a guardar. Nos iremos a la galería. Y aquí en galería, pues habrá guardado nuestra captura de pantalla con desplazamiento en nuestro Xiaomi. Y listo. ¿Tienes alguna duda? ¿Te gustaría comentar algo? Pues no olvides que tenéis aquí la caja de comentarios. También te agradecería que le dieras un buen like y que te suscribieras al poder del androide verde. Sin más, te recuerdo que aquí arriba a la izquierda tienes un vídeo que lo mismo es de tu interés. Aquí abajo a la izquierda una lista de reproducción de tutoriales para Android. Y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego! Hasta luego.